¡Bienvenidos a nuestro primer sorteo de hoy miércoles 15 de noviembre del año 2023! El reloj marca en este momento las 11 en punto de la mañana. Te saluda Francine Zúñiga con la agradable compañía de Charlene. ¡Buenos días Charlene! ¡Buenos días Francine! ¡Buenos días a todos nuestros jugadores que están sintonizando nuestro sorteo! Antes de llevarle la alegría de nuestro juego, le damos la cordial bienvenida a nuestro auditor y notario que están para certificar cada uno de nuestros sorteos. Ahora sí, sin más preámbulos, le damos inicio con la diversión junto a Francine en Juga 3. Así es Charlene, vamos a conocer el número ganador para Juga 3. Espero que tengas tu boletito en mano porque vamos a conocer los tres dígitos que formarán nuestro número ganador. Atento porque el primer dígito es el cero. Segundo dígito, el cero. Tercer dígito, el seis. Tu número ganador para Juga 3 es el 006. Muchas felicidades. Ahora acompáñame a conocer los dos números favorecidos en Premiados con Charlene. Espero que tengas tu boleto en mano y guía catracha, jugador, porque se vienen tus dos números favorecidos en esta hermosa mañana. Viene tu primer número ganador y este es el cero. Segundo dígito, este es el nueve. Primer número favorecido es el cero nueve con su catrachada, Chepo. Segundo número ganador, tu primer dígito, cinco. Segundo dígito, este es el siete. Segundo número favorecido es el cincuenta y siete con su catrachada, Alcitrón. Con mucho gusto, repito, tus dos números favorecidos son posición uno, cero nueve. Posición dos, cincuenta y siete. Continuamos pegando y ganando con Pega 3. Atentos, porque se vienen tus tres números favorecidos en esta mañana. Primer número ganador para Pega 3, este es el cero siete. Segundo número ganador, setenta y cuatro. Tercer y decisivo número ganador, ochenta. Setenta y nueve. Con mucho gusto, repito, tus tres números ganadores son cero siete, setenta y cuatro y ochenta y nueve. Ahora sí, espero que cada uno de tus sueños se haga realidad con nuestro juego favorito de diaria. Vamos a iniciar incorporando nuestras esferas al juego. Pero antes, querido jugador, te comento que hoy es nuestra noche millonaria, nuestro nuevo monto del loto superpremio. Está en siete jugosos millones de lempiras con su jada doble. Una es hasta tiempo de adquirir tu boleto en cualquier punto de venta loto a nivel nacional. Ahora sí, llegó el momento de llevarte la suerte de diaria hasta tu hogar. Atentos, tu primer dígito es el dos. Segundo dígito, el cuatro. Número favorecido en esta mañana es el veinticuatro con su símbolo de sueños, sapo. Pero si estás esperando la esfera ganadora de Multi-X, te dejo con Francini. Así es, Charly, muchas gracias. Vamos a conocer cómo vas a multiplicar tu premio de diaria. Atento porque la esfera seleccionada es... Jugada gratis. Felicidades, tienes una jugada gratis por el mismo monto invertido en diaria. Y si sos jugador para más uno, atento porque el número ganador es... El dos. Los números ganadores en esta mañana son en diaria veinticuatro con su símbolo de sueños, sapo. Para Multi-X jugada gratis y para más uno, veinticuatro más dos. Muchas felicidades. Esperamos tener muchos ganadores en esta mañana, Charly. Claro que sí, Francini. Nos despedimos de todos nuestros jugadores deseándoles un lindo día. A jugar se ha dicho con loto, donde quiera que estés. Nos vemos en el próximo sorteo loto. ¡Loto!